¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Mientras Lali Espósito se encuentra de gira en su natal argentina, la cantante ha emocionado a los fans al protagonizar apasionados besos con sus bailarines. Sin embargo, en esta ocasión subió a algunas personas del público para plantarles un beso, sorprendiendo a los fans cuando besó a Lola Índigo. Por eso hoy te presentamos, Lali Espósito, besa en pleno escenario a Lola Índigo. Los rumores de romance entre Lali Espósito y Lola Índigo no han parado de sonar. De hecho, ha incrementado debido a que ninguna de las dos ha decidido pronunciarse al respecto. Sin embargo, mientras que Lali se encuentra en su gira disciplina tour, la cantante ha protagonizado un apasionado beso con uno de sus bailarines y le ha dado un piquito a una de sus bailarinas como parte de la coreografía de número 5. Pero fue durante el concierto de ayer cuando el intérprete de Sin Querer Queriendo subió al escenario a los influencers Nati J, Jasmine Peña, Kepcho y Mika Suárez para besarlos como si no hubiera un mañana. De hecho, Lali recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un video de la recopilación de los besos que dio, incluidas a su bajista y baterista. Feliz sábado de besos, escribió la cantante junto a su publicación. Y aunque Lola Índigo no pudo estar físicamente presente, una de las fans llevó un cartón con el rostro de la española, por lo que Lali no dudó en acercarse para tomar el cartón y besar en la boca al intérprete de la niña de la escuela. Por otro lado, cabe destacar que fue durante un Instagram Live donde Lola fue cuestionada acerca de qué opina sobre lo que ha dicho Lali. Y aunque la española no habló sobre los rumores de romances, sí destacó que le gustaría hacer una colaboración con la argentina. ¿Qué opina sobre lo que ha dicho Lali? ¿Qué pues remix, no? Claro, ¿por qué no? Lali expresa a Lola mientras con la mano hace una señal de teléfono, insinuando que esperará la llamada de la también actriz. Pues que remix, ¿no? ¡Pum! Claro, ¿por qué no, Lali? Así que aún seguimos con la duda de qué está pasando entre Lali y Lola. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!